El críquete es un deporte que puede ser el antecedente del béisbol, pues usa bate y pelota. Se enfrentan dos equipos de 11 jugadores cada uno. Es originario de Inglaterra. Puede parecernos extraño, pero sus antecedentes se remontan a la edad media. Veamos cómo se juega. El campo es grande, ovalado, de hierba. En el centro hay un rectángulo de tierra de 20 por 3.4 metros. Es el pitch o lanzadera. Se colocan en posición defensiva el pitcher y un wicket keeper, como catcher, y el resto a su alrededor. Dos batsmen o bateadores del equipo contrario se colocan en los extremos, frente a cada uno de los wickets, que son un conjunto de tres palos verticales de 70 centímetros llamados stumps, con dos travesaños cilíndricos sueltos llamados bails. El pitch está dividido en tres zonas. En medio está la zona de lanzamiento, delimitada por dos áreas de bateo. A pesar de haber dos batsmen, solo uno puede batear, y el lanzador envía su disparo de aire o picando en la tierra desde el lado opuesto junto al segundo bateador. La forma de ponerlo out es si la pelota le pega al wicket tirando los bails. También sale si su batazo es atrapado de aire, o si el bateador golpea los stumps y derriba un bail. Se hacen seis lanzamientos llamados over. Al concluirlo, se cambia al pitcher desde el otro lado del campo y los batsmen quedan como estaban, pero es el turno de batear al que estaba como corredor. La bola entra en juego al batearla o si se le escapa al wicket keeper, es recogida por los defensores y devuelta al pitcher. Es cuando el bateador corre al wicket opuesto y su compañero debe llegar al que le quede enfrente anotándose una carrera. Si la bola está lejos de los defensores, los bateadores pueden seguir corriendo al wicket contrario anotando más de una carrera. Existen dos formas de carreras indefendibles. Cuando sale la bola de aire del estadio, se anotan seis carreras, o bien si sale de un bote del campo se otorgan cuatro. Hay muerte súbita, cuando el equipo bateador no logra situarse a menos de 200 carreras al final de su turno. Así que deben ser puestos out los 11 jugadores para que cambie el equipo lanzador a ser bateador. Por lo general se juega a una o dos entradas pues es tardado poner out a todos. Hay dos tipos de lanzadores, los rápidos que suelen acercarse a 90 millas usando una carrerilla de unos 20 a 30 metros. Los lanzadores lentos emplean una carrerilla de 2 a 3 metros lanzando entre 40 a 50 millas por hora pero con un efecto endemoniado. El bate es de madera de sauce blanco con forma de pala, de casi un metro de longitud por casi 11 centímetros de ancho pesando hasta 1.4 kilogramos. La bola es maciza de tamaño similar a la de béisbol con un núcleo de corcho recubierto con varias capas de cuerda, cerrada con 12 mil esferas de cuero curtido cocidas con el mismo material lo que le provoca variaciones en la trayectoria complicando el bateo. Se le puede aplicar saliva o sudor, pero no sustancias químicas y la pelota solamente dura para 80 overs, es decir un máximo de 480 lanzamientos. Como se puede notar, no existen bases excepto por los dos wickets. Inglaterra, Escocia, Gales, en menor medida Irlanda, Australia, India, Sri Lanka, Bangladesh y países en el Caribe son los que integran la Liga Mundial de Cricket. La nación con más galardones es Australia. México está asociado al Consejo Internacional de Cricket. Cricket, un juego anglosajón totalmente. Cricket, un juego anglosajón totalmente. Cricket ha llegado el camino. Gracias.